Sube, 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 sube el volumen Súbete a la blusa que se te marque el abdomen Dale, 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 dale y presume Dale y presume tu cuerpo de certamen Sube, 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 sube el volumen Súbete a la blusa que se te marque el abdomen Dale, 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 dale y presume Dale y presume tu cuerpo de certamen Sube, 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 let's go Tú no me tientas ni me provocas, es que yo te gusto y eso a ti te pone loca En esta carrera voy primero, a mí me toca, quieres que te agarre y te taladre con mi broca Eres la huila que todo mundo quiere tener, ganas el baro de The Khan en el Telcel Cuando era morro yo no sabía ni qué hacer, y me conformaba simplemente yo con ver Ya crecí, ya sé cómo está todo el rollo, ya no fácilmente me arrastraste en el embrollo Conozco morras que se fueran en el criollo, y todavía mira yo me encontré en desarrollo Sube, 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 sube el volumen, súbete a la blusa que se te marque el abdomen Dale, 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 dale y presume, dale y presume tu cuerpo de certamen Sube, 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 sube el volumen, súbete a la blusa que se te marque el abdomen Dale, dale, dale y presume, dale y presume tu cuerpo de certamen Sube, 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 sube